Música Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su programa Contacto Estudiantil. Soy Jeisel y Valera y de inmediato las informaciones más destacadas de nuestra casa de estudio UNEFAM. Comenzamos. En el auditorio Alí Primera de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana UNEFAM, se llevó a cabo el acto con motivo a los ascensos del personal militar profesional de esta casa de estudio. El acto estuvo presidido por el general de división Nero Enrique Galván Méndez, rector de esta universidad, quien felicitó a todos los ascendidos por este logro. Además, resaltó que este acto se está realizando a nivel nacional en todas las sedes de la UNEFAM. En el día de hoy nos encontramos muy felices, ya que se están realizando los tradicionales ascensos en este mes de julio. Una vez que recibimos los listados respectivos de todos los componentes, hemos procedido acá en el salón Alí Primera de nuestra Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada con el ascenso de los oficiales subalternos y oficiales superiores. Muy contentos, muy felices. Nos ha acompañado gran cantidad de familiares en este momento de alegría, donde se reconocen los méritos, igualmente de nuestras tropas profesionales que acaban de ascender, de nuestros oficiales subalternos, de nuestros oficiales superiores. Le hemos brindado una compañía, un apoyo, igualmente un agasajo, porque es un día muy feliz para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos cumpliendo instrucciones de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, de nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, de nuestro mayor general, viceministro para la Educación, Tito Urbano Melián, quienes en todo momento han estado apoyando a nuestro personal, sobre todo en estos momentos, que se están realizando los ascensos militares a nivel nacional en todos los núcleos, extensiones y decanatos de la UNEFA. Seguidamente, uno de los ascendidos, el capitán Samuel Eduardo Rojas, expresó su orgullo por recibir el grado superior inmediato, gracias a su esfuerzo y dedicación a lo largo de su carrera. Un gran orgullo, ya que logré obtener el grado inmediato superior, que es el tentativo, que es el grado de capitán. Logro que durante mis ocho años de carrera profesional y mis doce años en la vía militar, ha sido de gran esfuerzo, mérito, orgullo, entusiasmo, donde cada día uno pone al máximo el desarrollo y el esfuerzo en cuanto a la carrera militar. Durante el acto, el capellán Giovanni Rodríguez bendijo las presillas de los nueve ascendidos al grado inmediato superior. Asimismo, la máxima autoridad de esta universidad acotó que estas nuevas responsabilidades deben ser llevadas a cabo de manera satisfactoria. Además, que es un acto donde se reconocen los esfuerzos de cada uno de los hombres y mujeres de la patria. En las nuevas responsabilidades que nos sean otorgadas, se han llevado a feliz término, por el camino de la grandeza, por el camino del éxito, por el camino de la excelencia. Esta es una universidad creada por el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías para la revolución bolivariana. Dichos actos tienen como objetivo el elevar el profesionalismo y el grado de compromiso con la patria. Para Contacto Estudiantil, Yaiseli Valera. El rector de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general de división, Nerio Galván Méndez, encabezó el primer consejo universitario realizado a través de una videoconferencia en la cual se debatieron los principales logros en reunión que se celebró en la sede de Chubao. Galván, junto a su equipo de trabajo, recalcó que una de sus metas principales es hacer de la UNEFAM la mejor universidad de Latinoamérica y competir con las principales casas de estudio del mundo. El rector de esta casa de estudios igualmente invitó a toda la comunidad UNEFISTA a trabajar más para lograr las metas propuestas para los próximos meses. Si no informamos no existimos, eso va para todo lo dice el rector, yo sé que le están echando un camión allá, a la una de la mañana yo reviso, pero si la persona que está encargada de informar para acá y los de aquí de informar para allá no encuentran quién reciba, porque simplemente enviamos la comunicación y no la leen, va a quedar fuera del sistema. Y resulta que nosotros somos un sistema que necesitamos estar informados 24 horas, una mente, somos una mente colectiva. La UNEFAM es un ser que vive por nosotros, un ser colectivo, y la mente colectiva es interesante. Si todos conectamos la mente en lo que estamos haciendo, todos somos la mente UNEFAM. Y son muy indestructibles. Yo dije que esto iba a ser la mejor universidad de América Latina. Yo estoy compitiendo con Oxford, con Boloña y con Azor Bona de París. Por su parte, el vicerrector de Defensa Integral, general de División, Julio Cárdenas, que varias empresas del Estado, en especial las que se dedican a trabajar la ingeniería en telecomunicación, se ofrecieron a hacer aportes importantes para la investigación y desarrollo en la UNEFAM. Los representantes de las empresas del Estado se nos acercaron, que ellos quieren dar aportes para investigación y desarrollo en la universidad. Y allí se planteó que podríamos que Comprotec, ya se lo dije a mi coronel del vicerrector de Investigación y Desarrollo, se lo comenté al señor rector, tenga una figura jurídica para tal efecto. Yo creo que lo tenemos en la mano, tenemos que impulsar a que verdaderamente el complejo de producción tecnológica tenga la figura jurídica necesaria para que verdaderamente sea la empresa de la universidad, sea la otra empresa. Las autoridades se comprometieron a trabajar para cumplir a corto plazo los puntos discutidos en el primer consejo universitario realizado a través de una videoconferencia para contacto estudiantil a Milcar Guedes Gómez. Y con estas informaciones nos vamos a nuestra primera pausa, no sin antes recordarle interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, ingresando a nuestra página web www.unefa.edu.be, darle me gusta a nuestra cuenta en Facebook, Unefa Excelencia Educativa, y seguirnos a través de Twitter e Instagram por arrobaunefapisobe. Ya volvemos. Gracias. Gracias.